Sólo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Sólo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancos Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos No me arrepiento Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero No sé No sé qué es lo que hice En otras vidas A quién tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé No sé si yo te encontré Y solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder Te merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Es quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste O si me encontraste a mí Lo que sucedió Lo que sucedió para poder Que es cosa de Dios Cuando te mires Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poder Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Tantas veces Tantas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Tantas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde te amé Y para qué seguir pintando De color un cielo grito Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y ya entendí Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Ya no será Ya no será Lo que hay después Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado, hay que partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y entendí Estaba tan equivocado, tú no eras para mí Esto no era para ti ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado, hay que partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y entendí Estaba tan equivocado, tú no eras para mí Muitas veces disfrazamos la rutina del amor Olvidamos que mataba poco a poco al corazón Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo, te pedí Te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura, no dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Resentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura, no dudaba Si, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor competido en ti Solo tú y yo conocemos La historia Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia Quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama Quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser Lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga el mundo a juzgar al que no se esperaba Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que venga y quite el calor De los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Y sé que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste en mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que no lo puedo creer Lo que sucedió para poderte merecer Cuántas veces intentamos encontrar una razón Para alejar los pasos del camino del adiós Tantas veces Tantas veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde te amé Y para qué Y para qué Y para qué seguir pintando De color Un cielo grito Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano No hay nada que fingir Esta historia ha terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti Yo no era para ti Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que me fue Y para qué Y para qué seguir pintando De color Un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Tú no eras para mí Tú no eras para ti Tú no eras para ti Tutías No es para ti Mejor suelta ya mi mano Y entendí Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Muitas veces disfrazamos la rutina del amor Olvidamos que mataba poco a poco al corazón Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Tú había sido mi bandera Tú había sido mi bandera Y te encontré Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Vuelve Vuelve Sí Vuelve Veo el amor Vuelve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!